Saludos amigos, buenas noches, una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos un programa super especial, super especial porque super especial o especiales fueron los acontecimientos que justamente provocaron este programa que vamos a hacer en el día de hoy Más bien dirigido a reconocer la labor política, la labor de esos jóvenes que cayeron un día como el 12 de enero del año 1972 Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para volver con el programa Que de seguro les va a gustar a ustedes porque va dirigido a la historia, o sea, va dirigido a la juventud dominicana Para que conozcan algunos de los episodios históricos de nuestro país de más trascendencia Como es el que vamos nosotros a presentar dentro de algunos minutos Iniciamos amigos formalmente El Pueblo Cuestiona Hoy estamos a la espera de un invitado pero no ha llegado y tenemos nosotros que hacer el programa con lo que tenemos A mediados de diciembre del año 1971 se produjo un acontecimiento que realmente conmovió al pueblo dominicano Y fue cuando la policía nacional publicó en toda la prensa de que habían hecho un asalto a un banco Varias personas y que los mismos, los asaltantes, los reales o supuestos asaltantes Estaban fuertemente armados Cuando publicaron los nombres nosotros vimos a alguien allí, a Mauro Germán Aristi Y yo dije para mí, bueno, esto es un llamado a las funerarias para que reserven cuatro o cinco ataúdes Porque realmente lo van a matar estos jóvenes Se nos corrió una idea a nosotros, preñados de la mejor buena fe Como siempre hemos actuado desde el Pueblo Cuestiona Y fue crear una comisión, una comisión de notables, si cabe el término Para que sirviera de mediadora esa comisión Para lograr que los jóvenes se entregaran La comisión, y lo hicimos en unas ruedas de prensa Están los recortes de periódicos de la época La comisión estaba compuesta por destacadas personalidades Unos que me autorizaron a que publicara su nombre Y otros que iban a asistir a lo que yo le había sugerido o propuesto Y así se hizo En la comisión estaba el anuncio apostólico de la época Hablamos de la segunda quincena de diciembre del año 1971 Y el rector, don Rafael Caseacta Estaba además don Virgilio Alcántara Estaba además Rafael Herrera Estaba Salvador Pitalu Garibar Estaba Germán Herminio Ornes Coascú Me dijo que estaba, que me apoyaba En lo que nos habíamos propuesto Pero que a él no le gustaba la publicidad Que él me apoyaba, en fin Bueno, el caso es que en esa comisión Y repito, estaba el anuncio apostólico de la época El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Don Rafael Caseacta El doctor Salvador Pitaluga Estaba Virgilio Alcántara En fin, habían varias personalidades Formando parte de esa comisión Todos estaban dispuestos a ser Sí, formar parte para que los jóvenes Como nosotros le habíamos propuesto Se entregaran a esa comisión en televisión Para que a su vez Esa comisión Se lo entregara a la Policía Nacional Esa fue la idea general Que tuvimos en ese momento Nosotros, después de conformar la comisión Pues, eh Nos acercamos al jefe de la policía Le dijimos En los planes que estábamos Y él Nos respondió De una manera un tanto brusca El general Ney Nibar Seijas Como fue de que Nosotros le habíamos echado Y voy a usar el término que él usó Le habíamos echado una vaina Frente al presidente de la república Él no quiso decir que fue Frente a otros organismos Tal vez internacionales Y me dijo que lo esperara en su despacho Me dejó en compañía De dos coroneles Moncho Enrique Que todo el mundo pues Lo conoció de la época Moncho Enrique Y Caonabo Reynoso Que era otro de los De los jefes departamentales De la Policía Nacional Aproximadamente media hora Después Que yo hablo con el jefe de la policía Llega Llega el general Y nos dice O sea Ney Nibar Y nos dice Que habló con el presidente Y que el presidente Balaguer Estaba de acuerdo De que si los jóvenes Se entregaban a la comisión En televisión O sea En nuestro programa Pues Que Ney El jefe de la policía Fuera a buscarlo Para que se lo entregaran a él Como una forma de garantizarle la vida Y de que no iban a ser maltratados Bueno Así se hizo Nosotros Así lo dijimos por televisión Tal como sucedió Tal como estamos narrando En estos momentos Lo que pasó A mediado De diciembre del año 1971 ¿Qué pasó El sábado siguiente Que recibo una carta De Amaury Germán Aristi Que era el cabecilla De los De los palmeros Los palmeros Eran El brazo armado Por llamarlo De alguna manera De el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño Que se estaba Entrenando en Cuba Para hacer lo que hizo Venir hacia República Dominicana En esta foto Pues está aquí Amaury Germán Aristi Arriba Y debajo está El cadáver Del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño Cuando fue Asesinado En En Nizao Por ahí Por Ocoa Bueno Cuando leí esa carta Que la tengo aquí La carta No la voy a leer Porque primero Es muy larga Son seis páginas Pero aparte de eso Al ser Una fotocopia Lo que tengo en mis manos Pues el No la puedo No la puedo leer bien Sin embargo Está aquí firmada Por Amaury Germán Aristi Que eso sí Le voy a presentar aquí Le voy a presentar Por favor La foto La firma De Amaury Germán Aristi Donde él Se niega A entregarse A la comisión Que nosotros Habíamos propuesto Ahí está La firma De El nombre De Amaury Germán Aristi Está Máparafil ahí Se negó Una carta Con términos Muy duros Contra el gobierno Contra los norteamericanos Y también Contra nosotros Claro Yo Digo que En cierta medida Él tenía razón Porque él sabía Cuál era el comportamiento De las autoridades De la época Con los presos Y más Y los mismos Pertenecían A la izquierda En este caso A una izquierda En cierta medida Radical Como eran Los palmeros Verdaderos patriotas Eran ellos Realmente Bueno Sucedió Lo que yo no quería Que sucediera ¿Qué sucedió? Que al negarse A Amaury Germán Aristi Bueno Yo desistí de eso Y pasó Lo que yo no quería Que pasara El enfrentamiento Del 12 De enero Del año 1972 En la autopista Las Américas Donde ahora Hay un monumento Hay algo Un parque Algo De recordación A estos jóvenes Valientes Que se enfrentaron Con La mayor cantidad De efectivos Militares Y policiales De la época Con helicópteros Con aviones Y todas esas cosas Claro Ellos Los jóvenes Creo que llegaron A matar O murieron En el combate Unos 10 O tal vez 12 militares Y policías De la época Naturalmente Que No podían ellos Sobrevivir Porque era Muy desigual Esos Esos acontecimientos Resulta que En República Dominicana Hay personas Que son muy Muy ligeros Al hablar Algunos Llegaron a decir Que eso era Una treta Del sirio veloz En combinación Con la embajada Americana Y con la CIA Para que Esos jóvenes Cayeran presos Y luego Matarlos En las cárceles Nada más Monstruoso Que eso Yo nunca Tuve Ningún tipo De contacto Con nadie Que me oliera A CIA No conocía A nadie Que tenía que ver Con la CIA Sin embargo En la carta A Mauricio Germán Aristi Dejó entrever De que Eso era una treta De los norteamericanos Y de Joaquín Balaguer Como que me habían Son sacado a mí Para que nosotros Dada la popularidad Del programa La audiencia Del programa Pues hiciéramos Esa propuesta Y no fue así Resulta que Para la época Y estoy hablando En plena Guerra fría El sirio veloz Para los Izquierdistas Entiéndase bien Para los Izquierdistas Era un peligroso Agente de la CIA Resulta Que todos mis Familiares Vivían en los Estados Unidos Y yo viajaba Muy a menudo A los Estados Unidos Por eso Me indilgaron De que Era un peligroso Agente de la CIA Eso era Para los Izquierdistas Para los Ultraderechistas Yo era un Peligroso Comunista Es decir Tenía Dos funciones Doble agente Según ellos Para los Izquierdistas Un peligroso Agente de la CIA Y para Los derechistas Un peligroso Agente del Comunismo Internacional Como le llamaban Ellos Sobre todo Tomás Reyes Cerda Que era El hombre Que se Que más Atacaba aquí Lo que era El comunismo En la República Dominicana Realmente Para mí Para mí fue Para mí fue un día De tristeza Un día De dolor Cuando tuve que leer En televisión Esta carta De seis páginas De seis páginas Esta carta Que nos envió A Mauricio Germán Germán Aristi La guardo Porque si se me Preguntara Cuál ha sido El momento Más Triste No El más Impactante O el más Impactante También Del pueblo Cuestión En estos 50 años Fue justamente La negativa De a Mauri Germán Aristi De entregarse A la comisión Que con tan buena fe Nosotros Formamos Creamos Encabezada Naturalmente Por el nuncio Apostólico Don Rafael Herrera Don Rafael Caseacta Virgilio Alcántara Que era director Del periódico Última Hora Salvador Pitaluga Ah También estaba Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito Es decir Un grupo De personalidades Todos Habían participado O habíamos Participados Como mediadores Como Como puente Para que la policía De la época Pues pusiera en libertad A jóvenes Que Ya Lo habían descargado En los tribunales Pero la policía Se negaba A Soltarlos De manera que O cuando estaban Persiguiendo a alguien Nosotros Salvador Pitaluga Rafael Herrera Ercilio Veloz Polanco Brito En fin Pues Iban a vernos A nuestras oficinas Los familiares O sin ir A vernos Nosotros Tratábamos Por todos los medios De entrar en contacto Con algunos de los familiares Para Tratar De que la policía Pusiera libertad A esos presos Los últimos presos Que Nosotros Intervenimos Justamente Cuando yo le plantea Voy al jefe de la policía Cuando los familiares De dos personas Tres personas Perdón Que estaban detenidos En la policía Habiendo sido Puesto en libertad Por los tribunales Pero la policía Se resistía A A entregarlo Pues Nosotros Realmente Fuimos solos Y la policía Nos entregó A estos jóvenes De manera que Cuando hablamos con Ney Nos dijo Ney El sirio Están Más seguros Aquí presos Que en la calle Y justamente Así fue A los dos días A los dos o tres días De soltarlo Pues Mataron uno En el malecón Vamos a la pausa Vamos a cumplir Con nuestros Compromisos comerciales Porque ha llegado Una persona Que si también Está empapada Que es el chino Bujosa José Bujosa Mieses Que todo el mundo Lo conoce Reconocido periodista De nuestro país Y además Era concuñado De Amauris Germán Aristi Porque una hermana Del chino Bujosa Era la esposa De Amauris Germán Aristi Pausamos Continuamos amigos Con el pueblo Cuestiona Ya está con nosotros Una destacada figura De nuestro país Como lo es José Bujosa Mieses Mejor conocido Como el chino Bujosa Él es Aparte de ser Un hombre Democrático De izquierda Es un hombre Además Él es presidente Advitan Del colegio dominicano De periodistas Es decir Ha sido presidente Del colegio En dos ocasiones En dos ocasiones Y chino En este 48 aniversario Realmente Se celebró En el lugar ¿Verdad? Sí Del combate ¿Qué tal Quedó eso? Bueno Quedó muy hermoso Porque en esta oportunidad La Fundación Omar y Germán Aristi Que tiene 48 años Dándole seguimiento A su memoria De los palmeros Tuvo la idea De Rafael Fernández Durante los 12 años En este caso Se dedicó A Massimiliano Gómez El Moreno Con la presencia De su viuda Carmen Mazara Habló Guido Gil Guido Mazara En Dándole Guido Gómez Mazara Dándole las gracias Por haber reconocido A su padre Porque hay que decirle Que el Moreno Como se le llamaba Popularmente Era el padre De Guido Gómez Sí Hay unas imágenes No sé si Sí Están Sobre lo que fue Ese acto De lo que fue Fue un acto bastante hermoso Y bueno Qué decirte De ahí Nos trasladamos A la Le decimos A la cueva De la resistencia heroica Que fue donde finalmente Cayeron a Mauri Y Virgilio Perdomo Chuta y Ulises Fueron emboscados En la casa Que les sirvía A ellos Murieron primero ellos Ellos primero murieron De horas de la mañana De horas de la mañana Como a las 6 de la mañana Por ahí Porque la casa fue cercada Desde la madrugada Y bueno Se pasó a la cueva Y allí también Estudiantes del liceo Del centro de estudio Los palmeros Lanzaron flores En la gruta Se pronunciaron discursos Se cantaron canciones Todo fue un acto Muy hermoso Nosotros Que celebramos también En esa fecha 12 de enero El día de la resistencia heroica Que por ley Y del congreso nacional La fundación La había solicitado El congreso Que el reconocimiento Al heroísmo A la valentía De esos jóvenes Se declarara ese día 12 de enero Día de la resistencia heroica Y también así Se celebra En diversos lugares Del país Fuera del país En Estados Unidos En el partido de New York También los dominicanos Hicieron un acto Muy hermoso Muy concurrido también Un panel Con la participación De destacados intelectuales Que residen allí Donde se analizó Todo lo que fue Antecedentes Desarrollo y consecuencias De lo que fue Ese 12 de enero Que se cumplió El día 12 de enero pasado Su 48 aniversario Esa es la historia Es el siglo Donde tú te viste También envuelto En el sentido de Aquel ingestión Que tú quisiste hacer Para salvar la vida De los muchachos Por mi amistad Con Amaury Fundamentalmente Porque tu olfato político Te daba la impresión De que los muchachos Podían ser eliminados En su persecución Y conociendo tú a Amaury Sabías que era Un joven agreste Un hombre valiente Y todo el contenido También de los compañeros Que lo rodeaban Virgil, Ulises La Chuta Tú quisiste Como comunicador Intervenir Para tratar De salvar la vida Y como amigo de Amaury Y como amigo de Amaury Porque tú Y Amaury Se conocieron Como nosotros también En la batalla De la 20 de octubre De la calle Espaillat De la calle Espaillat Y después la revolución Y después la revolución Entonces Te motivaba la amistad Como también Tu condición De De Ciudadanos Que quería proteger La vida De Dominicanos Que se veían En peligro No solamente En el caso De Amaury Y los demás muchachos Tú también Había intervenido En otros momentos De jóvenes Que estaban perseguidos Y con peligro De perder su vida Y era De los gestores Jóvenes O jóvenes Que habían Se puesto a libertad Por la justicia Pero la policía Se negaba a entregar Se negaba a entregar Y bueno Eso es algo realmente Que en tu historia De más de 50 años En el periodismo dominicano Hay que Reconocértela Que Ha sido un comunicador En ese sentido Muy conectado Con el sentimiento Nacional Y con lo que son Los hechos Que todo comunicador Debe tener Dominar Que no simplemente Es hablar Y decir Y comentar Sino también Cómo puedes Desde esta tribuna Contribuir A buscar soluciones Que vayan En beneficio Del país Y de familias Y personas En vivo Usted sabe que En el año 1975 Yo estuve en Cuba Invitado por el Partido Comunista Bueno Por gestiones Del Partido Comunista De aquí Y En una reunión Un encuentro En el Departamento América Del Partido Comunista Creo que así se llama Ese departamento Hablamos del caso De por qué Nosotros Habíamos hecho eso Y yo le dije Le conté la historia ¿Verdad? Desde cuando conocí a Maui El por qué Me involucré En eso Porque quería salvar La vida En fin Y puse de ejemplo El caso de Fidel Castro Y dije además Que si Que si A Fidel Castro Batista No lo indulta Y él se va A México Fidel Castro No hubiese hecho Lo que hizo Entiende Yo particularmente No creo en héroes Mucho Yo creo en hombres Vivos Porque el vivo Es el único Que puede hacer Las cosas malas O las cosas buenas El vivo El muerto No hace absolutamente nada A no ser dejar un recuerdo Para sus seres queridos O para el pueblo Al que pertenece Bueno esa gestión tuya Trajo como reacción Una carta del propio Mauro Que te dirigió a ti Claro la carta famosa La famosa carta Que bueno Ha sido publicada Ha sido publicada Varias veces Donde él te responde Y en cierto sentido Hay un momento De la carta Que él expresa Que bueno El temor De que si se entrega Le podía pasar Lo mismo Que le habían pasado A otros Que lo podían Asesinar Sí pero otros Que no se habían entregado Con una comisión De alto nivel Como la que nosotros Habíamos formado Y que él Decía en su carta Que era Que no es lo mismo Que iba a demostrar Que no es lo mismo Asesinar A revolucionarios A revolucionarios Almados Que a revolucionarios Presos Exacto Algo así Ya a Mauri Había rotos Cercos Que la policía Le había tirado Bueno En el INVI En el INVI Ahí era la casa De mi hermano Donde él se ocultaba Y de repente Hubo un cerco Una delación Que sabemos Quien fue Que la hizo Escapó Esa persona Está en Estados Unidos Hace tiempo Y bueno Y bueno En ese momento Se percató Él De que estaba Acercado Y le dijo A su compañera Esposa Sagrada Y Y a una Esposa De mi hermano Mayor Era el que Residía en la casa Retírense Sálvense Que yo Voy a enfrentar Esta situación Así cogió Una Thompson Que tenía Y le enfrentó A el cerco Él fue herido También En otro combate Sí En ese combate Él fue herido En una En el muslo En el muslo Y salió herido De ahí Pero cuando Maury Respondió Ahí le cogió Muy de sorpresa Y ahí Una estampida De policía Huyendo Huyendo Y pensó Bueno Esto es el diablo Que no ha salido Entonces ellos Respondieron de nuevo Y convirtieron La casa En un guayo Le tiraron Claro Bala de todo tipo De todo calibre Que fue muy mal herido Y ahí Maury quedó herido Pero así herido Pudo escaparse Tuvo la virtud De que cerca De ahí Donde Él estaba Oculto Había una Un familiar nuestro Que tenía también Una farmacia Y le prestaban Los primeros auxilios En esa farmacia Y de ahí Entonces fue Trasladado En un carrito Volkswagen Botando mucha sangre A la calle Aquí Hostos Donde Las hermanas Peguero Del Inver Peguero Del Inver Peguero Que era El esposo De una de ellas Era médico O es médico Y el esposo Le dio También Su atención Sus atenciones primarias Y de ahí Fue llevado Entonces a una clínica Para que Fuera Atendido Con 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 mayor Condiciones Y en ese sentido Se salvó De esa herida Que Obviamente Lo hizo Botar mucha sangre También fue herido El 19 de mayo De 65 En el asalto Al cuartel Al Palacio Nacional Él era del grupo El grupo De catorcista Era del grupo De catorcista Que fue Escogido Por Juan Miguel Román Que murió ahí Que murió ahí Y Rafael Frenad Domínguez Que también murió ahí Euclide Euclide Morillo Y bueno Y en la 30 de marzo Quina Breu Que se produjo El disparo mortal Que alcanzó a Juan Miguel Un balazo en la frente Fue un franco tirador Desde el palacio Sí Desde la Ese edificio Que estaba ahí Como la Caribbean Motor Creo que era En la 30 de marzo Un edificio grande Que había ahí Que era del estado Eso Del Cordes Creo que era Desde la azotea Ese edificio Fue que Dicen que eran Los americanos Que estaban ahí Le dispararon Sí La Caribbean Motor Y ahí Cayó Mortalmente No fue desde el palacio Entonces Que No No Eso fue De un Un francotirador Que estaba En ese edificio En azotea Ese edificio De una posición Estratégica Ok Bastante visual Para tirar ese disparo Que fue tan certero También Porque primero fue herido Juan Miguel En las piernas Y al caer Fue que le dieron El otro balazo En la frente Entonces a Mauri Tratando de 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 Jalarle el cadáver De 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 Juan Miguel También fue alcanzado En 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 un muslo Tú sabes que yo no conocía Yo no conocía Realmente A A Fernández Domínguez Nunca lo conocí Conocía a su hermano Caonabo Conocía a otros Familiares de él Y Lo conocí Realmente ya muerto Cuando llevan el cadáver A la emisora O sea Al copelo Que dijeron Trae el cadáver De Fernández Domínguez Yo Había oído hablar De él Pero no lo conocía Lo conocí Después de muerto A Fernández Domínguez Con un balazo En la frente Y un balazo En un tobillo Se subió En un escritorio Se puso el cadáver Ahí Y recuerdo Que no había luz Y se mandaron A buscar una velita Y se le pusieron Al cadáver Ahí Yo lo conocí Fue un Disparo certero Porque también Juan Miguel fue en la frente El disparo Yo vi el cadáver De Juan Miguel Yo recuerdo Que él botaba Más encefálica Por la frente Yo sí recuerdo Yo vi el cadáver De Juan Miguel también Y bueno Porque eso fue Una noticia terrible Para los catorceistas Que Juan Miguel Era el líder militar Principal En ese proceso De lucha Eso fue el 19 de mayo De 65 Y cuando se supo La muerte de Juan Miguel Hubo muchas lágrimas Y yo fui De lo que fui A verlo Su cadáver Estaba en el amor Y en el hospital Padre Villini Y ahí fue Que yo me percaté De que tenía realmente Un disparo en la frente Conjuntamente Con otros De los que habían sido Asesinados Habían caído En ese intento Por tomar El Palacio Nacional O sea que Obviamente El siglo Es un episodio Donde Amor y Germán Aristi Que jugó Un papel estelar Y con él Todos sus compañeros Que Virgilio Era un hombre también Sumamente Valiente Y Ulises Eran cuatro Titanes Cuatro guerreros Yo no conocía A los demás Compañeros de él Pero realmente Yo lo que dije fue Si están con Amaury Es porque son gente Realmente No, no Que son Son hombres decididos Son hombres decididos Yo sabía En lo que estaba Por eso me involucré Por eso Se provocó esa carta Y por eso Inclusive recibí Amenaza De alguien Me recebo el nombre Porque no me gusta Hablar de los muertos Ya está muerto Un día Después de todos Esos acontecimientos Yo iba Al Nacional Tenía un acuerdo Un intercambio Con Rafael Molina Morillo Y el pueblo O sea Al Nacional Y el pueblo Cuestiona Y voy a llevar La foto Del entrevistado Mientras iba subiendo Venía bajando Una persona Que fuera de cámara Te voy a decir ahorita El nombre Y me dijo Más tarde o más temprano Te vamos a cobrar Lo que hiciste Yo dije Eso es una amenaza Lo bocíe Delante de varios periodistas Digo Es una amenaza Que me está haciendo Y yo le dije Y el dijo No, no No es amenaza Ya veremos Pero nunca No encontrábamos Nunca pasó nada Es la única amenaza Realmente Que yo En estos 56 años Que llevo En la vida pública Pues he recibido Personalmente De una persona Llamada Supuestamente De izquierda Porque era de los que Estaban En el sector De ultraizquierdistas Que me acosaban De ser Un agente De la CIA Mientras Sí, porque tú sabes Que tu gestión Fue interpretada Por un sector De esos Exacto Que entendía Como que tú Tú eras Un mensajero Un instrumento Un instrumento De la CIA De la CIA Que quería Que él se entregara Para que los mataran Presos Exacto Pero obviamente Quien te conocía Como a ti Y sabemos Cuál es tu sentimiento Y tus ideas Siempre democráticas Tú nunca te ibas a prestar Algo semejante Y la historia Lo de Motrado O sea Yo he llorado Tres muertos Yo he llorado Lloré A Manolo Tavares Justo Eso fue otra gran caída Sí Lloré A Francisco Alberto Camaño Deño Y lloré A Mauricio Germán Aristide ¿Por qué? Primero porque era amigo De Manolo Segundo porque Con Camaño Pasé cuatro meses Y días En la revolución De hecho De hecho Tengo aquí Hasta una carta Que me envió Camaño Que poca gente Ha recibido Carta de Camaño Fueron dos Pero una Se la entregué Se la presté A Claudio Camaño Mira La firma de Francisco Alberto Camaño Deño Una carta fechada En Londres El día 11 de marzo Del año 1966 Es decir Yo tenía contacto Con Camaño Porque él Él me supo distinguir Me supo distinguir De los locutores La mente De esa época gloriosa Del pueblo dominicano Que lo ideal sería Y yo creo que Esos acontecimientos No volverán a suceder En República Dominicana Porque yo creo Que la experiencia Y voy a ser Que la experiencia Del golpe de estado Del criminal golpe de estado Del 25 de septiembre De 1963 Contra el primer gobierno democrático De República Dominicana Con la constitución Más avanzada Que habíamos tenido Hasta la fecha Como fue el golpe de estado Contra Juan Bocho Yo creo que los militares De hoy Son distintos A los de ayer Ya saben Ya saben lo que pasó Con ese golpe de estado Aunque naturalmente Ese golpe de estado No solamente fue Motivado aquí Sino Fue En cierta medida Susurrado Desde los Estados Unidos Y además El sector de la iglesia Que se involucró En ese golpe de estado Contra Juan Bocho Porque decían Que Juan Bocho Era comunista Aparte de que Había un sector No de la prensa Había un emisor Específicamente La voz del trópico Que se convirtió En vocero En vocero oficial De esa De esa barbaridad Que era La conspiración Contra Juan Bocho Yo siempre recuerdo Que era el episodio En la lucha Contra los remanentes De Trujillo Que bueno Cuando se esperaba La situación Que produjo Con Chavarría Rodríguez Chavarría El contragolpe Que se esperaba Que iba a haber Una matanza De todos Que estaban Luchando por la salida De los remanentes De Trujillo Y en ese momento De crisis Que se esperaba Realmente En cualquier momento Una matanza De las Fuerzas Armadas No sé de qué manera Yo y tú Coincidimos En Villa Francisca En Villa Francisca En una casa De dos o tres pisos Que había ahí Y era Preparando molotov Exactamente Para Exactamente Nos metimos En un cuartico de baño Exactamente Para Preparando molotov Por si los tanques Llegaban Enfrentar los tanques Yo recuerdo Esos episodios Y así lo escribo También En una memoria Que estoy haciendo Realmente Yo recuerdo Que en ese momento Tú y yo Coincidimos ahí Porque Villa Francisca Como toda la capital Estaba encendida La juventud Estaba dispuesta A enfrentarlo todo Vamos a la pausa A cumplir con estos Compromisos comerciales Para continuar Con este Conversatorio Magnífico Dirigido a la juventud Dominicana Que tenemos Con el chino Bujosa Pausamos Continuamos amigos Con este programa Importantísimo Histórico Naturalmente Porque Lo que estamos Hablando aquí Son cosas Que Un porciento Muy elevado De la población Dominicana Desconoce Sobre todo Todo el que tiene Menos De 40 años No sabe Que pasó El 12 de enero Del año 1972 Cuando Amaury Germán Aristi Un valiente Para mí Un héroe nacional Tuvo que enfrentar Él y Tres Eran cuatro Eran cuatro Con Amaury Con Amaury eran cuatro Tres de sus compañeros Tuvieron que enfrentar A un ejército La policía Los helicópteros Dos mil efectivos Dos mil efectivos Para cuatro hombres Naturalmente Ellos se portaron Como 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 súper valiente Cuando enfrentaron Esto Tuvieron una batalla De seis de diez horas Siempre se le criticó Al doctor Joaquín Balaguer Que no quiso Recibir La comisión mediadora Que Que intervino Quiso intervenir Para evitar De que De que mataran A los jóvenes Lo vino recibiendo Después de muertos Después de muertos A las cinco de la tarde El interés Era Eso Que Lo mataran Y después de muertos Ya Que se podía hacer Ya Sin embargo Cuando Cuando Ney Neibar Fue a plantearle La La idea nuestra Él dijo Que sí Que si se entregaban A la comisión Desarmados En el canal O sea En televisión Que a Ney Que lo fuera a recibir ¿Pero cómo se iba a entregar Si estaban cercados? No, no, no Pero yo estoy hablando Antes Cuando la carta Ah, cuando la carta Cuando la carta Ah, cuando la carta Ah, sí Cuando la carta Cuando yo le propuse a Ney Cuando le dijimos Yo le digo a Ney La comisión que habíamos formado Ah, ah, ah ¿Entiendes? Y Ney me lo que me dijo ¿Qué vaina? Tú me echaste el silo Ante el presidente Y salió Al palacio Real o supuestamente Salió para palacio Y me dejó En su antedespacho Con dos coroneles Que tú conociste muy bien Con Moncho Enrique Y con Caunabo Reynoso Que eran dos personas Bueno, el mismo Ney Después que se produjo El crimen contra ellos Expresó de que Eran unos gallos Eran unos Reconoció la valentía Reconoció la valentía Y el valor de ellos El valor de ellos Hay casos históricos Hay casos Tú sabes Sí, discúlame ¿Qué se ha hecho El 12 de enero Esa batalla De más de 10 horas En América Latina No se ha producido Un acontecimiento Como ese De heroísmo Hay algunos Semejantes Pero como ese Del 12 de enero Cuatro jóvenes Enfrentaron Más de 2.000 efectivos Policía Marine Ellos lograron matar Creo que 8, 10 Como 12 Pero hay quienes Dicen Incluso sobrevivientes Militares Que ya están retirados Que fueron mucho más Que cayeron ahí Entonces Se explica todo De El hecho mismo Como cuatro jóvenes Enfrentó Un ejército armado Con tanques Bazookas Cañones Todos Aviones Aviones Barcos Habían barcos Tuvieron que localizar Y llamar A Estados Unidos Al Pentágono No sé Para que le facilitar Un avión De esos aviones Que Aviones espías Espías Que con rayos Ubican Ubican Los lugares Donde Estaba La resistencia Y en ese sentido Vino un avión De Puerto Rico De Estados Unidos Para ubicarlo Después de ese avión Fue que ellos Se dieron cuenta En qué lugar estaban Entonces comenzaron A lanzar a los morteros Que obviamente En parte de lo que ellos Tenían en su cuerpo Sus cadáveres Hubo mucho Fragmento Esquila De morteros Porque fueron Tampoco localizar La cueva Una lluvia De morteros Comenzó a caer Hay figuras Hay figuras Que uno dice Bueno Con una imagen No muy No muy positiva En sentido general Sin embargo En momentos Estelares De nuestra historia Han actuado Con responsabilidad Es el caso De Enrique Pérez Y Pérez Que todo el mundo sabe Como él Se comportó Como militar En fin Sin embargo Él evitó Un baño de sangre A República Dominicana Cuando las elecciones Del 78 Cuando se apagó La junta Cuando generales Como Chan Javier Se oponían A que se siguiera contando Y ya se reunieron Para desconocer El resultado De las elecciones Cuando lo llamaron a él Él dijo Bueno Esto es provocar Un baño de sangre En República Dominicana Conmigo no cuenten Dio la espalda Y se fue Conmigo no cuenten Ellos lo estaban esperando A él A Enrique Pérez Y Pérez Para que lo apoyara Porque era Jefe del ejército Tengo entendido Y él Se negó Y fue cuando Él fue donde Balaguer Le dijo lo que estaba pasando Y Balaguer No tuvo más que Aceptar O sea El gacetazo El famoso fue eso El famoso El famoso gacetazo Cuando se quedó Balaguer Con parte del senador Exacto Exacto Y salió eso Pero Quien evitó el baño de sangre Fue Enrique Pérez Y Pérez Porque era jefe del ejército Si él hubiese dicho Que sí De acuerdo De conocer todo eso Imagínate lo que iba a pasar Esa noche O sea Te digo esto Te digo esto Porque además Y esto lo digo En favor de Enrique Pérez Y Pérez Creo que estaba muy enfermo No sé Cuando Cuando Balaguer Presentó a Wessing En televisión Lo acusó de ser Un Conspirador Inpenitente Cayeron varios jóvenes Presos Entre ellos varios Que eran hasta Hasta evangélicos Y cuando me fue a ver La hermana de uno de ellos Para decirme Que su hermano Estaba preso Junto con varios amigos Injustamente A mí que hablar Con alguien Yo no podía conseguir A Enrique Pérez Y Pérez Y hablé con un general Que era amigo mío Marco Jorge Moreno Y Marco Jorge Moreno Se comunicó No sé por qué Vía con él Él me recibió Enrique Pérez Y Pérez Con muchas Atentos Y yo le planteo El caso de los jóvenes Y él me dijo Se lo entrego a usted Despreocúpese Se lo entrego a usted Él quería que yo Fuera a buscarlo Esa misma tarde A la victoria Y yo decía No mañana Yo lo voy a buscar Cuando fui al día siguiente Estaban ellos Vestidos Limpios Es decir Te digo esto Porque muchas veces Hablamos de todas las cosas Negativas Donde participó Enrique Pérez Y Pérez Pero también hay que decir Las positivas Para mí Haber evitado Ese baño de sangre Del día 16 de mayo Del año 1978 Es importante Tú sabes que Viendo esos hechos Esa decisión final De Amaury Que siempre estuvo En su cabeza Que hasta su madre Que su madre Doña Manuela Le pedía a mi hijo Estoy preocupada Por tu vida Y él le decía Que él tenía un compromiso Con este pueblo Y que él Si tenía que dar la vida Y él la iba a dar Pero lo demostró Lo demostró O sea Que él No se iba a entregar Lo demostró De niño Prácticamente Desde el suceso La misma mística De Manolo Cuando dijo En el 62 Había El golpe de Estado Si la oligarquía Sigue conspirando Contra el gobierno Legalmente constituido El 14 de junio Sábado Donde están Las escarpadas montañas Y así lo hizo O sea Eran políticos Que su palabra Su palabra empeñada Empeñada El compromiso Y así la hacían Porque mucha gente Quiso Que Manolo No se fuera Pero Ya le había hecho Ese compromiso Muchos de sus compañeros Sí Ya le había hecho Ese compromiso Y así a Mauri Tuve mucha gente Que lo aconsejaba Que mira a Mauri Así la te Mira a Mauri Busca Una solución Vamos a buscar Una salida De otra manera Eran decisiones Y ya Mucha firmeza Una convicción Para Bolsonaro Y en ese sentido Ese grupo Ese grupo de compañeros Que cayó ahí El 12 de enero Es un ejemplo Para la juventud Lo que es Cuando se tiene un ideal Porque hoy en día Lamentablemente Vemos un sector Porque no vamos a hablar De la juventud En sentido global Un poco desviado Claro De lo que fueron Esos principios Y por eso Estos programas Tienen esa importancia Distinta Distinta a la época nuestra Sí Donde Prácticamente Prácticamente Un 99% De la juventud Estaba involucrada Es decir Uno se mira Lo que era uno En esa época Cuando joven Y lo que es Esta juventud De hoy en día Hasta en la forma De vestir La forma de hablar Hasta la forma De caminar Una diferencia Total 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 O sea A mí se me dice Chino Tú quieres cambiar Aquella juventud Por esto No, no, no Jamás en la vida O sea Lo grande del caso Es que Yo no vislumbro Que vuelva A otra juventud Como esa Bueno hermano Eso es realmente Eso fue un proceso Histórico Chino el tiempo Ha terminado Realmente Yo quería antes Que terminar Brevemente Decirte que A los amigos dominicanos Que viven Tanto aquí Como en el extranjero Que visiten el parque Memorial Los Palmeros Eso es Un parque hermosísimo Temático Ahí se honra En las Américas El marginal de las Américas El kilómetro 15 y medio El kilómetro 15 y medio Esa marina Se llama también Los Palmeros Así Ahí Se honra La memoria De todos aquellos Mártires y héroes De la patria Es un parque Que mucha gente Lo desconoce Porque está En esa área Un poco Alejada Y cosas Pero ya está llegando Mucha gente Yo voy Este domingo Si Dios quiere A verlo Y es bueno Que te lleve Un camarón Para que tú veas Qué belleza Y qué parque Más bello Y además Está Lo que es La cueva Que nosotros logramos Con el ayuntamiento Que declarara Esa área Vamos a dejar pendiente Otra comparecencia Tuya Y de Sagrario Sagrada Junto los dos Con tu hermana Para seguir hablando Sobre este tema Que Inagotable Lo que hay que decir Todo lo que hay que decir En torno A ese 12 Ese Fatídico 12 De enero Del año 1972 Cuando fueron asesinados Los miembros Del grupo Los Palmeros Que fue organizado Con motivo Más bien en Cuba Para darle seguimiento Aquí O para El proyecto de Camaño Que también cayó Era el avanzado El avanzado El frente Tengo entendido Que hubo un rompimiento Entre Camaño Y a Mauri Y esa es otra historia Esa es otra historia Aquí está la carta De ese rompimiento Está la carta Ahí Ser amigos Hasta la próxima O sea Hasta el próximo domingo En otro espacio El pueblo cuestiona Cuando estaremos llevando Otra entrevista De interés general Hoy nos honró Con su presencia En parte del programa El chino Bujosa Mieses Un reconocido revolucionario De este país Un combatiente Un luchador Por las mejores causas Del pueblo dominicano Y ni hablar Un gran luchador En favor de la clase periodística De la República Dominicana Y de la defensa De la libertad De prensa Y de expresión Por eso es Presidente Ad Vitan Del colegio de periodistas De la República Dominicana Para quien le sabe El Silvio Veloso Un placer llegar A los miles y miles De hogares dominicanos Hasta la próxima ¡Gracias!